A ver, ¿esto está grabando? Sí, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández, el Yoyo308 en Twitter. Como veis me encuentro en Ubuntu. Concretamente en la versión de desarrollo, la beta todavía Ubuntu Focal Fosa, Ubuntu 2004. Todavía está en desarrollo, todavía es una beta, saldrá como estable, yo creo que pienso que para finales de mes o antes, es decir que falta relativamente poco. Y bueno, os traigo dos truquitos que espero os sean de utilidad. El primero es quitar los iconos del escritorio, si sois de los que nos gustan tener los iconos aquí en el escritorio. Y lo segundo, pues, es por ejemplo, vamos a ver en configuración, si usáis el tema oscuro, como yo tengo ahora mismo seleccionado en apariencia, pues, si picamos aquí, por ejemplo, en el calendario y en los avisos, en las notificaciones, o si picamos aquí en el propio menú de Genome Cell, veis que se ve claro y no se ve oscuro. No acompaña al resto del sistema, ¿no? Que está en modo oscuro. Pues, ¿cómo poner esto también en modo oscuro? ¿Ok? Vamos con el primer truco, quitar los iconos del escritorio, nuestro directorio personal y la papelera. Para eso tenemos que instalar la aplicación Retocas, que no viene por defecto. Sudo apt install. Yo ya la tengo instalada. Es decir, que me va a decir que la tengo, pero bueno, para que la veáis. Genome-WiAX. Genome-T-E-A-K-S. Genome-WiAX. ¿Ok? Le damos a Intro. Ponemos nuestra contraseña. Y bueno, la instalará. En mi caso, ya me dice que está instalada la versión más reciente. Pero bueno, si no la tenéis instalada, se os instalará. Una vez que la tengamos instalada, la podemos buscar aquí. Yo la tengo un acceso directo en el panel del lateral, pero bueno, lo buscamos como retoques. ¿Ok? Retoques. La abrimos y nos tenemos que ir concretamente hacia extensiones, desktop icons, iconos de escritorio. Y en la ruedita, veis que está deshabilitado realmente. No está habilitado. Habilitado sería así. Pero bueno, aunque está deshabilitado, en esta aplicación Retocas, que es de Genome, lo dejamos en deshabilitado y le damos a la ruedita que hay al lado. Aquí ya se nos abre otra ventanita donde pone mostrar la carpeta personal del escritorio. Lo desmarcamos y ha desaparecido. Y mostrar la papelera en el escritorio, lo desmarcamos, lo apagamos y también ha desaparecido. ¿Ok? Fácil, rápido y sencillo. Y ya está. Esto lo dejamos deshabilitado y ya no tendremos los iconos. Si lo queremos volver a poner, nuevamente la ruedita, marcamos y marcamos. Quitamos y quitamos. ¿Ok? Vamos a la segunda cosa. Esto. ¿Por qué se ve en blanco si tenemos el tema oscuro en apariencia? Como estáis viendo por aquí. Tenemos seleccionado el tema oscuro, pero sin embargo esos menús se ven en blanco. Pues para eso tenemos que tirar de una extensión. Nos vamos a la web de Genome Cell Extension. La tengo yo por aquí. Lo dejaré en el enlace en la caja de descripción del vídeo. Extensions.genome.org Buscamos la de Usertemes. Sale la primera cuando entramos. ¿Ok? Pues ya la tenemos aquí. Y la vamos a instalar. Se puede instalar directamente desde el navegador Firefox en este caso. El botoncito lo ponemos en On. Instalar. Y entonces ya nuevamente al abrir la aplicación retoques que antes habíamos abierto. Yo la tengo que hacer eso directo, pero bueno, voy a abrirla desde aquí. Retoques. La abrimos. Y nos vamos hasta extensiones. Y ya veis que aquí se nos ha instalado. La tenemos instalada. Una vez que hemos comprobado que la extensión Usertemes está instalada, nos vamos a apariencia. Y en Genome Cell, que pone ninguno, picamos aquí en el desplegable y elegimos YaruDark. Ves que todo el tema que usa Ubuntu es Yaru, Yaru, Yaru. Pues aquí elegimos YaruDark. Esta extensión hace posible que nos salga la opción de YaruDark en Genome Cell. Ahora nos vamos nuevamente aquí. Y ya veis que está el calendario y el cuadro de notificaciones acompañan al tema YaruDark. Y el menú también está en modo oscuro. Ahora queda muchísimo, muchísimo mejor, mucho más bonito. Y en sintonía con el resto del sistema si es que usamos el modo oscuro. ¿Ok? Pues ya está. Muy bonito, ¿verdad? Eso ha sido simplemente el vídeo de cortito, ¿a que sí? Cortito e indoloro. Venga, muchas gracias nuevamente por seguir ahí detrás. Comparte el vídeo si te ha gustado. Dale a like, activa la campanita, suscríbete. Sígueme en Twitter, arroba yo308, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, chao.